Soy cantor y río platense del río más ancho orillero y longuero y cantonbero y voy al cinco analista soy chamullero, murgista, soy carnívoro y timpero en el truco siempre quiero si tengo el doce de copa a veces me voy de boca si un tinto apura el garguero a veces cargo mi cruz y otras veces me dejo rodeado de curdas y locos de donde yo más me inspiro buenos aires y yo respiro y llevo el tango en la piel que como abeja a la piel defiende con su existencia y a mi canto lleva la esencia del morajo y de Gardel solo bebo caber en él, en el fútbol soy arquero y en el derbi nacional me juego entero a falero, me gustan rubias morochas, pelirrojas y morenas aprendí de mi fracaso, damiéndome las heridas que más lindo por rato que para toda la vida me domina la emoción cuando un arma es pelea y llueve en mi corazón si llueve en la gran aldea soy porterio, sensiblero, sentimental y bohemio soy un perro que sin dueño, agarra el desintestino soy amigo del camino que me lleva hasta mi sueño